Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos. Con el señor Rodríguez y el expediente caballo completo en la Federación Española. Vareta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez! Tira la barra. No hay pruebas más que suficientes para que el señor Vara de Rey tenga que dejar con urgencia esa Federación Española de Fútbol. Resulta increíble porque además se da la paradójica circunstancia que el señor Don Fernando Vara de Rey es al mismo tiempo que el señor Vareta, el mechero. El comité jurisdiccional y asesor jurídico de la Federación Española de Fútbol. Letrado profesional. El comité jurisdiccional de esa Federación Española de Fútbol fue quien revocó el fallo de la Federación Asturiana. Y ahora al señor Vara de Rey se le traspapelan... Largo. O se le olvidan 24 años donde el equipo modesto fundamenta precisamente su defensa y encuentra su razón. ¿Es delito o no es delito?